Hola, ¿qué tal? Soy Luis Fernando Camacho Guerra. Vengo de la Universidad Autónoma de Coahuila. Soy estudiante de la carrera de Ingeniero Geólogo y realicé mi estancia en la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra, ubicada aquí en Zacatecas Capital. Me vine en movilidad ya que me encontraba a mitad de mi carrera y quería vivir nuevas experiencias. Recibí apoyo de la UAS, ya que me vine por medio de un convenio. Y la movilidad me permitió conocer a gente de todo el estado, ya que la mayoría de las unidades académicas se concentran aquí en la capital, por lo que ahora tengo conocidos y amigos en aproximadamente 20 municipios del estado. También pude conocer otros compañeros de movilidad de otros estados de la república y unos cuantos internacionales. Y también tuve la oportunidad de conocer municipios como Jerez, Juchipila, Jalpa, Guanusco, Guadalupe y Pinos. Mi semestre estuvo muy ocupado. Obtuve el TOEFL en el Centro de Idiomas de la UAS, el DELF B2 en la Alianza Francesa y también participé en diversas actividades de mi escuela, tales como el Diplomado para la Titulación de Ingeniero Geólogo y el Congreso ANCA, de la Academia Nacional de Ciencias Ambientales, el cual se realizó en el Palacio de Convenciones y yo fui parte del estado. La gente me recibió muy bien. El personal administrativo y mis compañeros de la escuela fueron muy amables. Me integraron en proyectos que ya están en cursos y en otros que están por venir. Y para finalizar, les recomiendo bastante la movilidad. Acá le di un giro de 180 grados a mi vida. Conocí mucha gente muy importante, hice muchos amigos, muchos contactos. Ya tengo proyectos a futuro. Y bueno, y Zacatecas, sabía que me iba a gustar, pero me terminó encantando. Se lo recomiendo. ¡Gracias! ¡Gracias!